Hola a todos, les mando un saludo y bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de que según tu revelación, así será tu nivel de alabanza. Entonces vamos a hacer como unos, como tres niveles, tres niveles en los cuales podemos ver una revelación de parte de Dios y entendemos que esa revelación va a ser a través de esa relación que tú tienes con Dios en tu intimidad. Allí en lo secreto, porque dice que tu padre que te ve en lo secreto, él te recompensará en público, él en lo secreto, en lo secreto de tu conocerlo a él, no en conocer lo que él te puede dar, sino en conocerlo tú quién es él, su grandeza, su amor, su salvación por ti, por esa entrega que hizo Jesús en la cruz por amor a ti, que tú puedas tener esa revelación de parte del Señor y seas consciente, o sea, tengas un conocimiento a la hora de alabar, debemos tener ese conocimiento, alabarlo a él con esa inteligencia de saber quién es él realmente en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de primero ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro todo, nuestro amo, nuestro dueño y nuestro jefe. Cuando yo entiendo eso, no voy a tener un orgullo de sentirme superior, primero delante de mis prójimos, primero delante de Dios y segundo delante del prójimo, porque si yo reconozco que Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi señor, Él es mi jefe, ¿yo qué soy para Él? Soy su sierva, soy su hija, soy su esclava, ¿esclava en qué sentido? En el sentido de que yo voy a rendir por completo mi vida, voy a rendir mi vida delante de Él por amor, por agradecimiento de lo que Él ha hecho en mí, que ha traído esa salvación, que me ha librado de las garras de Satanás, que me ha librado de esa condenación eterna, que ha puesto en mí su fe, su amor, su libertad, su paz. Ese conocimiento me lleva primero a tener un agradecimiento, ese agradecimiento me lleva a la acción que es alabar al Señor, de reconocer a Él, reconocer íntimamente esas cualidades, esos atributos de lo que Él es. Entonces, quiero que entremos a empezar a analizar tres niveles, ya, tres niveles que podemos ver en el pueblo de Dios. Todos estos días hemos hablado acerca de la alabanza, y sé que muchas prédicas han sido fuertes, fuertes en el sentido de sacudir a la gente, motivarla a cambiar. Sé que he hablado mucho acerca de los ministros de alabanza, y quiero que sepan que no tengo nada contra ustedes, es obvio que no, estamos aquí para unirnos, para edificarnos, ese es mi deseo. Por eso me armo cada día de valor, dirigida por el Espíritu Santo, para que sea Él el que nos lleve a ese conocimiento, de que con buenas intenciones cada uno de nosotros estamos dando lo mejor, pero de que Dios desea llevarnos a una excelencia, a que no nos conformemos con lo que ya sabemos, a que no nos conformemos con lo que ya le estamos dando al Señor. O sea, que salgámonos, que nos podamos salir de esa mediocridad, entre comillas, pero que sepas tú que como ministro de alabanza estás, o sea, nuestro corazón debe estar dispuesto a entregarle más al Señor, y que Dios quiere glorificarse más en cada vida, más en cada corazón, pero que a veces tiene esos líderes, los cuales el Señor está pidiendo un paso más, avancemos un paso más, al avanzar y a entregarle más al Señor, Dios más se va a glorificar. Entonces, hoy me uno a ustedes en un mismo sentir de que dependiendo, dependiendo la relación que nosotros tengamos con Dios, eso se va a ver reflejado en los púlpitos, eso se va a ver reflejado en el altar. Entonces, me uno a ustedes en motivarlos a que avancemos un poco más, de que las cosas que estamos haciendo, si las estamos haciendo de corazón, el Señor lo sabe, el Señor lo sabe. Pero qué bonito decirle hoy, Papá Dios, queremos entregarte más, porque tú eres merecedor de esa suprema adoración, de esa suprema alabanza, y que Él está demandando de nuestras vidas una mayor intimidad con Él. Al tener una mayor intimidad con Dios, eso se va a ver reflejado, eso es lo que vamos a transmitirle al pueblo, eso va a ser esa motivación para que el pueblo también de Dios avance, y su presencia se pueda sentir, que nos podamos dejar dirigir, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir en medio de la alabanza, de saber cómo Dios desea, o sea, que nosotros podamos entender que nosotros estamos para complacer a Dios, para complacer a Dios y dejar que el Espíritu Santo fluya, y que Él nos enseñe, primeramente que abra esos oídos espirituales para entender las letras, es muy importante, recordemos que la alabanza, es que la letra de las canciones estén exaltándola, la grandeza de Dios, sus cualidades y sus atributos, debemos empezar a examinar y hacer una limpieza en las canciones que se están cantando en nuestras iglesias, que a veces no podemos cantar más, porque hay limitación también en los artistas, hay limitación de que no se saben más letras, hay limitación que no saben tocar los tonos de otras canciones, las partituras de otras canciones, pero que nosotros nos esforcemos a darle al Señor las cosas con excelencia, y que esa intimidad con el Señor debe crecer, debe crecer más si somos sus servidores, más si Él nos ha llamado, más si Él nos ha apartado, que nosotros seamos excelentes en lo que nosotros le estamos entregando al Señor el día de hoy, entonces me uno a ustedes, en entender de que dependiendo la revelación y la relación que cada uno tenga con Dios, así eso mismo se va a ver reflejado en el altar, entonces la idea es de entrar en esa reforma, de entrar en ese cambio, porque cosas nuevas Dios va a hacer en nuestras vidas, y ese avivamiento vamos a ser nosotros los encargados de provocar ese avivamiento, somos nosotros, su pueblo, su iglesia, la iglesia debe tener esa sabiduría y ese conocimiento, de entender que tu alabanza provoca la presencia de Dios, entonces hoy vamos a estudiar tres niveles de alabanza, que nos lleva a tener esa revelación de parte de Dios, entonces hoy yo quiero que tú estudies, que tú examines en qué nivel tú te encuentras el día de hoy, entonces encontramos el primer nivel, que es la persona que puede alabar a Dios por lo que Él ya ha hecho, por los milagros que Él ya ha hecho, como por ejemplo, tú estabas esperando un dinero el día de hoy, y ese dinero te salió, y tú que hiciste, uy papito Dios, te doy gracias por ese dinero Señor, el Señor hizo un milagro de haber hecho una sanidad en algún familiar, y tú cada vez que lo recuerdas, uy Señor te doy gracias por la sanidad de esa persona, te doy gracias por ese milagro que ya ha pasado, entonces ese es el nivel uno, ya de darle esa alabanza al Señor, cuando sé que Dios ya ha obrado, ya ha hecho un milagro en nuestras vidas, sea financiero, sea de salud, sea espiritual, de saber de que a veces estamos oprimidos, de saber de que a veces no tenemos paz, y el Señor ha hecho ese milagro, y yo puedo alabarlo Señor, te doy gracias por ese milagro. El nivel dos, el nivel dos es cuando ese milagro no ha ocurrido, es cuando yo estoy en esa circunstancia difícil, es cuando estoy yo en medio de ese desierto, y aún en medio de mi situación, aún en medio de mi sufrimiento, yo decido alabar a Dios, alabarlo, decido, darle gracias a Dios, aún por esas circunstancias que yo estoy pasando, por esas circunstancias de que estoy en medio de desesperación, en medio de angustia, en medio de que no sé por qué me está pasando esta situación, pero decido tener una actitud superior, porque para poder alabar en medio de los problemas, mi hermano, es muy difícil, es muy complicado, las personas llegan al primer nivel, pocas pueden alabar al Señor, congregarse en medio de la dificultad, de tomar esa decisión y decir, Señor, aún no importa por lo que yo esté pasando, aún no importa por qué esta persona me haya dejado, no importa que esa persona me haya traicionado, yo decido alabarte, yo decido estar firme en ti, ese es el nivel dos, un nivel de que no importa tus circunstancias, ni tus emociones, de cómo tú te estás sintiendo, y decides alabar al Señor, y el nivel tres, es ese nivel, donde ya no importa los milagros que Dios ha hecho, ya no importa cómo me sienta Dios, sino que ese nivel tres, es un nivel superior, mayor, de sólo alabarlo, por lo que Él es, más no por lo que Él te puede dar, más no por lo que Él puede hacer, más no por lo que tú le estás pidiendo, y no llega, es alabarlo y glorificarlo a Él, en todo tiempo, por lo que Él es, eso me lleva a una suprema adoración, y me lleva a una suprema alabanza, a darle lo mejor a Él, ese es el nivel tres, debo haberse pasado por los otros niveles, para llegar a este nivel, de solamente contemplar su santidad, de solamente contemplar su hermosura, de saber lo que Él ha hecho por mí, es suficiente ya para mí, es suficiente, es un deleite, es una pasión, por la presencia de Dios, y es a ese nivel, pueblo de Dios, que el Señor hoy nos quiere llevar, de que dejemos ya atrás, esas otras cosas, de solamente mirarlo a Él, por lo que Dios me puede dar, de solamente pensar, de que si yo no recibo, lo que Dios le estoy pidiendo a Dios, entonces yo no puedo alabar su nombre, Él debe ser suficiente para mí, su amor, su grandeza, su poder, su misericordia, hacia ti, el solo hecho de que tú estés vivo, ya eres un milagro de Dios, tú eres ya un milagro de Dios, el Señor te ha amado con amor eterno, Él te ha amado primero, saber de que Él nos amó primero, nos apartó, nos escogió, nos limpia, nos enseña a tener una relación con Él, a ese nivel es que Dios desea llevar a su pueblo, ya es tiempo congregación, ya es tiempo pueblo de Dios, que podamos alcanzar ese nivel, para poder ver la gloria de Dios manifestada, sobre nuestras vidas, y sobre la humanidad, entonces, la relación que yo tenga en mi intimidad con Dios, me va a llevar a una revelación, ¿cómo así que una revelación? a una revelación, sí, a una revelación de un entendimiento, de un entendimiento, de lo que Él es, de cómo Él es, de cómo Él obra, de cómo Él actúa, y eso se va a ver reflejado, en nuestro nivel de alabanza, y nuestro nivel de adoración, porque esa adoración, es un rendirse, es un rendirse a su ego, es un rendirse a su yo, es un rendirse a sus deseos, a sus pasiones, y empezar a agradar a Dios, con placer a Dios, entonces recordemos, nuestra relación con Dios, va a llevarnos a una revelación, de lo que Él es, y esa revelación, se va a ver reflejada, en nuestra alabanza, en nuestra alabanza, de la manera en que tú apasionadamente, le alabas, lo exaltas, y entras en esa adoración, de su presencia, de contemplar su presencia, de contemplar cuando el Espíritu Santo, entra en escena, entonces, el día de hoy, saqué solamente este salmo, salmo 145.3, que dice, grande es Jehová, digno, digno de la suprema alabanza, y su grandeza, es inescrutable, entonces, esta palabra me enseña, de que, de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, se merece, nuestra suprema alabanza, nuestra suprema obediencia, nuestra suprema relación con Él, Dios no quiere una relacióncita, de que de vez en cuando, tú estés en la presencia de Él, Dios quiere que tú estés en la presencia del Señor, todos los días, y recuerda que tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público, debemos darle ese honor al Señor, debemos darle, en el tiempo de la alabanza, esa suprema alabanza, ese supremo aplauso, el levantar las manos, para reconocer, que Él es digno, de toda alabanza, de toda adoración, que esas expresiones, porque la alabanza, es una expresión, algo que yo expreso con mi boca, con mi cuerpo, por eso también danzamos, pero hoy entiendo, hoy entiendo que es una cultura, que tal vez hemos dejado perder, y la idea es que otra vez, nos levantemos, nos levantemos como esos, ¿qué? como esos adoradores, que Dios busca, Dios te está buscando a ti, Dios me está buscando a mí, esos verdaderos adoradores, que dice la palabra, que lo estén adorando, en espíritu y en verdad, con nuestra forma de vivir, con nuestra obediencia, delante de Dios, y delante de los hombres, en someternos, a lo que el Señor, está pidiendo de nuestras vidas, someternos a hacer su voluntad, ¿ya? entonces, es una cultura, que debemos volver a rescatar, volver a rescatar, esa cultura de, adoración, alabanza suprema, delante de Dios, que se vea el gozo de Dios, en medio de esa alabanza, que el Espíritu Santo, pueda fluir, dejemos fluir, al Espíritu Santo, no te limites, si tienes deseos, de alzar la mano, si tienes deseos, de aplaudir, si tienes deseos, de gritar, si tienes deseos, de danzar, como lo hizo el Rey David, y que hizo Micael, se burló de él, pero él reconoció, el Rey David reconoció, que aún esas ropas reales, y que aún esa corona, ¿quién se la había dado? Se la había dado Dios, y él se quitó todo eso, reconociendo y humillándose, delante del Señor, lo pequeño que él es, lo pequeño que era David, que si él era grande, era gracias a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer hoy, pueblo de Dios, quitarnos esas apariencias, quitarnos esas limitaciones, para poder llegar, a esa suprema alabanza, a esa suprema adoración, entonces el día de hoy, les mando un saludo de bendición, la canción que viene a continuación, la verdad ya, esa no la voy a cantar yo, pero esa si es una alabanza, recordemos, la alabanza de la que tiene la letra, que da ese honor, a la presencia, a la persona de Dios como tal, entonces, les mando un saludo de bendición, para todos, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche, confesamos, tu Señorío, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria, tú eres el Rey de Gloria, alzados o puertas, para que entre, el Rey de la Gloria, y en este Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi dolor, mi conciencia me recuerda, necesito su favor, y eres el Rey de Gloria, que me lo ofrece hoy, me ofrece hoy, Rey del Universo, y Príncipe de Par, revelándome en los cielos, los misterios que en el aire, mi espíritu anhelas, mi espíritu anhelas, de su gracia y su verdad, quien es el Rey de Gloria, hijo de hombre, hijo de Dios, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria, sí, quien es el Rey de Gloria, con poder y majestad, de sabios sin medida, es el Rey de Amor y Paz, Señor del Cielo y Tierra, y el único creador, Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria, sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Quien es ser Rey de gloria, quien es ser Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras. Oh, susurrando en mi interior, mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Quien es ser Rey de gloria, quien me ofrece hoy, su nombre es Cristo. Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Jesucristo, 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 Dios poderoso, Rey de gloria. Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Jesucristo, 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 Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Si mi nombre es Cristo, Jesucristo Y los poderosos, Rey de Piste, Rey de Gloria Si mi nombre es Cristo, Jesucristo Y los poderosos, Rey de Piste, Rey de Gloria Si mi nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria Si mi nombre es Cristo, Jesucristo